Bueno, sigamos con lo que ella nos contó. Y siempre la escuchaba, es más, la veía discutir con él. ¿Por teléfono? Por teléfono. ¿Y por qué discutía? No sé el tema en sí, pero yo la he visto, bueno, llorar por la situación, porque creo que no la trataba muy bien él. ¿Él no la trataba bien? No, no la trataba muy bien. Bueno. Bueno, es que él tenía una familia, pues, y ella era la amante. Claro, entonces eso yo después me entero de toda esa situación. Yo creo que ellas estaban distanciando, porque ella me comentaba que le enviaban, es más, estábamos en un vuelo y ella me dijo, me acaban de enviar una foto de él con una chica. ¿Con otra? Besándose. Entonces es ahí donde como que ellas empiezan a desilusionar. ¡Guau! O sea, él tenía una esposa, tenía la amante, que según ella era, porque ella dice que ella lo decía, enseñaba fotos, videos a sus compañeras, y decía que estaba con Cristian Cueva. Y cuando ya parece que no había un buen trato entre ellos, ya la veían a ella, más bien, dice, cabizbaja, tristona, la veían que ya no era, digamos, muy feliz, y hasta que un día, dice ella, que estaban justo juntas, y le enseña la foto que le habían mandado, le habían hecho llegar una foto a Pamela Franco, de Cristian Cueva besándose con una chica, con otra chica. Vaya, 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 todo lo que uno se viene a enterar. Adiós.